Bueno, hemos llegado a los lagos de Cobadón y la carretera es espectacular de difícil, normal que haya pasado lo que ha pasado porque es que un pequeño despiste te manda bastante lejos. Si hago zoom ahí se ven que hay animales bravidos ahí, montañosos, y aquí arriba, esto de aquí arriba, donde está, aquí, esto es un mirador que es al que vamos ahora, a ver qué tal. Nos veremos desde el mirador. ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba. ¿Cómo lo llevas? Yo bien, ¿y tú? Yo muy bien.